Mucha presión a la presentación. No, lo importante para agregar, Gabriel, los saludo a todos, buenas tardes. Son 33 años de INTA. Y hemos llegado a este tema desde el 2006, 2007, un grupo de trabajo que lo vamos a comentar, nos dimos cuenta que no alcanzaba con producir más, hay que producir más, pero también hay que industrializar y de la mano del productor y que el productor sea protagonista. Un poco por eso creo que vamos a ver si cuando termine la charla, si estamos de acuerdo que es el camino o si les gustó. La modalidad, le agradezco realmente, yo soy el que está muy agradecido que me inviten a comentar la visión de uno. Hagamos como quieran, yo voy presentando, no sé, me cortan cuando quieran hablar de algo, quieren hacer un corte, para mí vamos como quieran, eso Gabriel, como me lo vas diciendo, no hay ningún problema. Así que si se cantan, si no se entretienen, corten y vemos de cambia. Pero no, es para que todo lo compartamos. Pensemos que estás en presencia de chicos que probablemente el año que viene, si hubiera necesidad, alguno de ellos hasta podría integrar la fuerza de INTA porque va a estar recibido, ¿no? Así que, bueno, es un grupo virtual, como ves, muy activo. Podemos utilizar inicialmente el chat, que se están acostumbrados, que mientras vos vas dando la charla, ponen sus preguntas en el chat, porque como somos muchos. Y, bueno, nosotros los docentes, acá está Guillermo Balboa y está Cecilia Serviani, no sé si estará Guillermo Perretti también. Bueno, hay cuatro docentes que estamos conectados, así que, bueno, te damos la bienvenida y vamos a ir leyendo el chat de los chicos. Cualquier cosita te... Sí, si no lo llevo, por ahí me preguntan ustedes, me paran. Gracias, señor. Bueno, no todos vamos a tener esta mirada, lo importante es que veamos cuál es el camino. Y presentando la charla, si te parece, largamos, no sé si... Dale, dale, largemos, largemos. Bueno, dígame cuando se vea, completo. Está, está en eso, ahí ya se presenta. ¿Está? Sí, perfecto. Bueno, por ahí mucho título, le vuelvo a agradecer el que me permitan ustedes, para mí es un honor de poder hablar frente a los docentes, pero también lo más importante, a quienes van a ser o tener la responsabilidad para adelante, esto tiene mucho que ver con la responsabilidad para adelante del sector, y cuando hablo del sector, de cada uno tenemos una partecita para trabajar. Hablo de valor agregado en origen, con participación del productor, que para... estoy convencido que es la única forma que vamos a desarrollar el interior, vamos a desarrollar el territorio, y largamos. Entonces, yo, como decía, expósito, yo, además de estar ahora coordinando un proyecto que es la nueva cartera del INTA, acabo de terminar dos años del Programa Nacional de Valor Agregado y Bioenergía, el cual me tocó armar la cartera de proyectos del INTA, 90 proyectos en un achicamiento de la mitad del número de proyectos a nivel nacional. Yo, de los 16 programas, me tocó la responsabilidad de este de agregado de valor, agroindustria y bioenergía, digo, y estos temas salieron como importantes, no solo eso, que eran cuatro temas que estaban dentro de este proyecto de valor agregado, como era la bioenergía, los efluentes, la valorización, la piscicultura como valor agregado, y hoy son proyectos, así que creo que estamos en el camino internamente de la institución, también entendiendo que este es el camino. La idea de la charla es que podamos en esto contestarnos estas tres preguntas, vamos a tener un por qué hay que hacer valor agregado, compartir, y ahí podemos discutir mucho, con quién hay que hacerlo, y cómo se está haciendo, creo que eso es lo más importante, lo más jugoso, que veamos la cantidad de gente y la cantidad de experiencias que hay haciendo valor agregado. Vamos por lo primero, y en esto que les decía recién, de que la Argentina creció en producción, en más del 200%, con un incremento de la superficie que no llega al 100%, desde el año de los inicios de la siembra directa, y en eso digo que éramos parte de todo, hoy en 140 millones de toneladas, y ahí fuimos los técnicos, las instituciones, la facultad, el INTA, el INTA, todos, ninguna duda, el productor, el actor más importante, y un actor más fue el sector de la maquinaria, y esto lo digo porque es lo que hacemos cuando salimos al exterior, a vender trabajo argentino, decimos, bueno, le enseñamos a hacer producción, pero compre no en mano de obra argentina, y este crecimiento también, el sector de la maquinaria, con el ajuste, si uno se remonta a los primeros años de siembra directa, y seguramente Río Cuarto también ha sido protagonista, muchos de los profesores, de los alumnos, han vivido esa etapa, ¿no? Así que, esto es lo que pasó en Argentina, esto es, que perdón, lo que está abajo es los desarrollos de cada una de las tecnologías, el no GM, la siembra directa, los fertilizantes, los silos bolsa, todo eso lograron que creciéramos de la forma que crecimos, con productividad. También Argentina sabemos, y la universidad lo conoce bien, el sistema de transferencia público-privado muy desarrollado, diferente, otros países que tienen investigación nada más, que hay calidad de información, que hay digitalización, hay un montón de tecnología, como vemos acá en la base a la derecha, una aplicación dirigida de agroquímicos, la reunión permanente, como digo, un sistema de extensión arriba, el desarrollo de las distintas producciones pecuarias, está toda la tecnología, esto es una pulverizadora que va tomando imágenes, tiene cargado imágenes, fotos de distintas males en distintos estados, y mezcla los productos, por decir, una tecnología más que la tenemos, tenemos, y seguramente ustedes conocen mucho más que yo, entonces la visión artificial a través de fotografía, tenemos todo, hemos crecido todo, pero, y acá empieza un poco lo que a nosotros nos pasó como equipo de trabajo, que veíamos a lo largo de los años, este es un trabajo de afuera, pero adaptado por un técnico de INTA, pero lo escuchamos a diario todos los días, y hace mucho, de que la participación del productor a lo largo de los años, se ve el cursor, ¿no? ¿Se ve que estoy explicando ahí, perdón? Sí, Alejandro. Ah, bien, para que me sigan en el gráfico, es nada más. A lo largo de los años, la participación del productor es menor, la participación del sector intermedio crece, y ni hablar de la góndola, que es el que mayor participación tiene a nivel de cualquier producto, y esto lo escuchamos a diario, y me parece que nosotros hablamos de que el productor, en promedio, se queda con el 20% de la renta, el sector intermedio, el 40%, y el otro 40%, el sector final de la cadena. Pero si a eso le aportamos el capital, el aporte que pone el productor en capital, y el riesgo y todo, el productor pone el 65% para quedarse con el 20%, el sector intermedio, el 25%, para quedarse con el 40%, y el sector final, el 10%, esto es el 15%, el 20%, depende del producto, depende de la cadena, depende de muchas otras cosas. Y eso no es teórico, esto es un trabajo que hizo un compañero de Entre Ríos, y acá pueden ver, en frigorífico, cómo es la, en el productor, en el frigorífico, y en el comercio minorista, cómo es la participación. O sea, que no es teórico, acá el productor juega con el 30% en el cerdo, alto en esa provincia, esto es años atrás, ¿no? 43%, no importa el año, lo que quería mostrar, que esto se da, si uno analiza las cadenas, y por provincia, y en cada sector, por supuesto, el sector avícola, el frigorífico se queda acá con el 70%, porque Entre Río, el sector avícola es integrado, o en general, toda la producción en el país. Este es otro tema interesante, estos son datos de CAMER, de la participación del productor en el valor final, ustedes ven que vamos mejorando, en el último año, en agosto del 20, hemos llegado al 28% de la participación de un producto, estos son todos los productos que hace un índice CAMER, y el promedio está en el 28 este mes, en medio de agosto, pero hay productos que tienen una baja participación, como lo ven ahí, la manzana, el 13, juega el productor en el producto final, y hay productos como el pollo, 46, en este momento, este es un seguimiento que hace CAMER. Es interesante ver, por esto que mostrábamos, la participación. Y acá empieza a entrar el convencimiento de uno de lo que le decía, crecimos mucho, todos fuimos por la siembra directa, yo acá hice miles de ensayos, no miles, muchos ensayos de siembra directa, tecnología, híbrido, pero nos olvidamos que nos quedó libre la mano de obra, la siembra directa nos trajo una sobreoferta de mano de obra, que no la supimos aprovechar, y creo que este es el camino a empezar a ver que muchas de las cosas que el productor hace, cuando se agranda la familia, cuando queda mano de obra, que podemos incursionar en otra producción. Bueno, esto es lo mismo de CAMER. También cuando uno mira, esto no está actualizado, pero cuando comparamos la producción y el valor bruto de la producción, lo comparamos con años anteriores, por ejemplo, el 14-15 o el 13-14, con el año 11-12, vemos que el crecimiento que tuvo la producción, hasta un 93% cuando lo vemos, del 14-15 al 11-12, pero el valor bruto de la producción no crece al mismo sismo. Y estos son datos del trabajo del GERAL, de la producción total, cómo impacta, cada vez producimos más, pero generamos más recursos, pero el crecimiento del valor bruto de la producción no es el mismo. Y este también es un gráfico para entender un poquito el valor agregado, el porqué en la primera... ¿Sí? Ahí abajo viste que tenés un papelito que dice... Ah, lo oculto. Podés hacerle... Tenía miedo que saliera. Ahora sí, perdón. Ahí está, gracias. No, creía que me iba de la reunión, perdón. Digo que esto es un gráfico, que lo hemos trabajado, comparar la campaña del 14-15 al 17-18, y cuando dividimos la producción de maíz, el amarillo, por habitante por año, para que veamos lo que producimos, y la exportación, Estados Unidos produce por habitante 11.100 kilos de maíz y exporta 170, el 14. Argentina produce 900 por habitante para tener una relación por la cantidad de habitante y exporta 491, un 53% más, perdón, un 53% es lo que exporta Argentina. Todo se va como grano. Y si miramos Brasil, exporta el 31. Ese un poco empieza... Empezamos a entender el porqué es la oportunidad de hacer valor agredido. Y si miramos la soja, ni hablar, país productor de soja, nosotros solo utilizamos en estos años, el consumo que hacemos, nos llega al 8-9% para este último año, de la producción también por habitante, ¿no? Si vemos Brasil, utiliza, esto es consumo, no como en este caso que era exportación, el consumo, Brasil consume más del 50%, Estados Unidos consume más del 74% de lo que produce, bueno, y países como China y la Unión Europea consumen, por supuesto más que lo que... porque ellos son importadores directos. Ahí, Alejandro, en el consumo de soja de Argentina no está considerado el procesamiento para aceite ni harina, ¿no? O sea, eso no es... Está considerado... Ahora vamos a ver en unos gráficos lo que se consumiría en harina. Después vamos a ver en la soja cuánto se va a biodiesel y cuánto de eso se exporta y cuánto queda. Esto es muy general para que tengamos una dimensión más que todo como país, como habitante, como tamaño de país, que la potencialidad que tenemos para que si estamos de acuerdo que hay que hacer valor agregado tenemos mucho para... mucha materia prima para hacer valor agregado. Y acá está un poco lo que vos me dices, esto es un poco soja, tiene entre... el 72% del grano va a molienda, el 65% va a exportación como harina, ¿sí? Y ese 14% que va como grano exportado, eso es como que sale grano solo, no como harina ni como aceite. Y de esas 31 millones de toneladas de harina, el 90% sale exportación. O sea que 28 que eran se exportan y solo 2 millones de toneladas va al consumo interno. Creo que eso es lo que me decía Gabriel, ¿no? Sí, claro, claro. Y acá el aceite lo podés ver, la exportación es el 4 millones 800 de las 7,9 millones de toneladas de aceite, 4,8 van a exportación, 2,6 van a consumo interno y después van 2,2 a biodiesel y ese biodiesel parte se exporta y parte va como uso interno. que como todos sabemos después vamos a ver todo lo que pasa con bioenergía hoy que se está definiendo una ley de biocombustible. Lo mismo... ¿Sí? No, acá los chicos van comentando si después mostrás datos de cuánto exportamos de carne, ¿no? De cerdo, bovino y aves. Sí, sí, eso lo vamos a mostrar. Algunas las tengo ocultas si no las buscamos, pero vamos a ver que... Y lo otro que le quería decir esto está disponible después yo te lo paso, se lo envía, está disponible así que no se hagan ningún problema, lo compartimos. Así que para que puedan... El que quiera tomar nota y el que si no por lo menos seguir. En el trigo pasa lo mismo. Esto es lo que está diciendo la bolsa de cereales de Rosario para el 2021. El 65%, o sea, 14 millones irían a exportación. 6,6 irían a molienda y balanceado. Y ahí ven un poco el tema de la harina de las 4 millones y 9 toneladas de harina, 4,2 quedan en el mercado interno, solo 7 en la exportación. O sea que el 4,1% de los granos salen como harina exportada. Está hecha la relación. ¿Sí? Sí, sí. Y acá está un poco para empezar a entender también lo que preguntaban. Primero vamos por la harina. Esto es el por qué Argentina es el primer exportador. que yo no lo celebro tanto, sí sirve que estemos exportando harina porque pero la harina hoy se comporta de Rosario se comporta como un comodito, o sea, es la primera industrialización y está en manos no del productor sino de pocas empresas y esto tiene que ver con la relación y el consumo local. Cuando uno ve China tiene el 100% del consumo, Argentina solo el 15% de lo que produce. Está bien, exportamos harina y es un valor agregado. Pero cuando miramos Estados Unidos el 28 lo consume perdón, exporta el 28 de la harina el 47 Brasil y nosotros el 93 y es la explicación de por qué China produce esa cantidad de carne de cerdo entre otros por decir uno acá está la producción de pollo la producción de leche entonces vemos que Argentina tiene una baja producción de cerdo para la cantidad de harina esto es tal vez mucho número pero para que tratar de convencer lo que lo que está pasando hoy y todo lo que podríamos cambiar ¿no? Vamos a decir Sí Es evidente que nos hemos vuelto a agricultores sobre todo en esta zona que como vos y yo la conocimos hace mucho año atrás era una zona mixta ganadera agrícola con un sistema integrado y estabilizado sobre todo estabilizado por pasturas y por cosas que mejoraban la sustentabilidad ¿cómo no hemos vuelto en agricultores netos puros con exportación de prácticamente todos los granos que producimos? Sí que hoy tenemos la situación que tenemos bienvenido que hemos crecido pero tenemos una potencialidad muy grande si empezamos a pensar en la industrialización ¿no? Yo creo que acá está un poquito la producción pero lo voy a pasar porque eso lo pueden ver yo esto lo saqué acá sigo insistiendo con este con este tema de de cuánto producimos y cuánto acá tienen por provincia el trigo seguimos con el trigo a nivel total del país 5,9 millones de toneladas que de molienda la producción es 19 esto es para la campaña 19 y industrializamos el 30 una primera industrialización porque estoy hablando de la molienda de harina no estoy hablando de agregar mucho valor es una primera transformación y acá podemos ver las provincias la variabilidad que hay hay provincias que tienen más participación en la producción de harina y sin duda en la estos son datos de una presentación que hizo una técnica en Olivero los rescates porque son importantes y acá podemos ver que la producción desde el año 2013 a la fecha la producción creció en 91 la industrialización en 22 y la exportación más del 500 desde eso ¿no es cierto? el tema es el tema es que son distintos deltas de crecimiento sin duda miren cuánto podemos crecer si nos acercamos al ritmo del crecimiento de la exportación como dijiste vos Gabriel somos muy buenos productores de de materias primas pero el desafío industrializar y acá vemos la exportación 12 millones de toneladas a a un ingreso a un valor promedio ese es el ingreso 2.450 millones pero solo con 650 mil toneladas de harina miren el valor o sea pasamos a un producto de 200 dólares la tonelada 320 dólares la tonelada una primera industrialización y eso eso es generar recursos en cada uno de los lugares donde está la transformación de harina en cada una de estas provincias entonces esa es la visión que quiero empezar a compartir que empecemos a tomar magnitud de lo que significa en este caso una primera industrialización si vemos el maíz tenemos lo mismo más del 55% se exporta como grano el 24% como alimento animal y el 34% el 3,4% como etanol y dentro de ese etanol también hay parte que se exporta pero casi todo va ahora cambiado un poco va a consumo interno y acá hay otro valor para que tengamos una idea de esto es una estimación que hace el ministerio del consumo de maíz y desde el año 2012-13 al 18-19 creció el 47% el consumo y la producción de maíz creció el 78% y esto es lo que decías vos Gabriel es decir cuánto tenemos cuánto margen tenemos para para ponernos más pecuarios darle darle hacer una primera industrialización que es transformar los granos en carne ¿no? Sí, sí excelente bueno excelente la oportunidad que tiene que tenemos para además generar como vos dijiste antes una gran demanda de fuerza laboral totalmente yo creo que la idea es compartir estos números para que nos hagamos la magnitud de lo que significa transformarnos en cambiar la matriz productiva que ya lo vamos a ver esto es un monitor de FADA muy reciente donde se puede ver la participación o la inserción internacional de cada una de las cadenas esto es importante mirarlo como cadena de acuerdo a la cadena donde esté uno trabajando más si vemos las cadenas regionales y vemos que en la inserción internacional hay productos que tienen una alta inserción y una alta participación ejemplo en la soja con el aceite o por ejemplo también está la legumbre el maní y la legumbre el 82 y participamos con el 26% del comercio internacional entonces esto es importante verlo pero también hay otro otro producto y lo voy a ver acá acá tienen los verdes perdón los puntos verdes que agregué acá son los que tienen alta inserción y alta participación en exportaciones mundiales los que están en verde perdón en azul son esos ¿no? perdón legumbres soja cebada el maní tienen alta inserción internacional o sea se exporta mucho y más allá de ver si industrializado o no y después están los que son verdes que tienen alta inserción en el mercado externo pero tienen baja participación en el mercado ¿sí? o sea no jugamos en un no jugamos como un no no somos un jugador fuerte en el mercado internacional exportamos el 94 en el caso del T pero no jugamos en el 3% de las exportaciones y después está el amarillo que es alta baja participación en el mercado pero con una alta inserción en el mercado o sea el 44% del mercado del T es de Argentina y después está el rojo que lo pueden ver acá el avícola el porcino que es baja inserción y baja participación y esto es que tenemos mucha brecha para crecer porque todo lo que hagamos en cerdo para exportar todo lo que hagamos en avícola para exportar no vamos a tener no somos un jugador importante y todo depende de la habilidad comercial que tengamos y esto es importante esto en los últimos seis meses que del 2020 esto se ha hecho para los últimos seis meses la participación del sector agropecuario es el 74% de las exportaciones y acá hay otro tema que es la concentración en el destino el promedio es el 65% o sea el país la cadena que está por arriba significa que está el 89% acá en este caso perdón del té el 89% está concentrado en los cinco primeros exportadores del importadores del té entonces no tenemos mucha salida para buscar nuevos mercados los que estén por debajo del 65% digamos tenemos una franja de salir a pelear otros mercados básicamente para que le vean el uso que es muy lindo un trabajo que está haciendo FADA donde este aporte del 74% tiene que ver el 70% las cadenas granarias el 15% las economías regionales el 8% las carnes el 2% los lácteos y el 5% otros productos se entiende hasta ahí vamos bien son muchos datos pero después lo van a tener para analizar si quieren pero la idea es ir viendo el impacto de las cadenas ¿no? vamos bien y aparte sí vamos bien y tomar dimensión de cuál es el problema que hay si bien como dijiste varias veces somos muy buenos productores tenemos un gran desafío por delante y creo que está bien sostenido en los datos que estás mostrando creo que eso es tomar dimensión lo dijiste vos Gabriel creo que es importante y esto también es muy mucho número esta es la balanza comercial general lo importante es verla pero yo quiero mostrarle aquí que más allá de la comparación del año 18 o 19 o este último semestre que que bajó la balanza por supuesto el semestre de 19 30 millones contra 27 caímos la balanza comercial de los productos agropecuarios y caímos lo que más nos preocupa es que caemos en las MOA que son las manufacturas de origen agropecuario porque si fuera por productos primarios crecimos bienvenidos porque no cayó tanto la balanza analizando el primer semestre es difícil porque estamos en medio de una pandemia si lo vemos esto una comparación del 18 y 19 de los 7 meses del 18 y del 19 pasa lo mismo crecimos en la el 3% si me siguen acá la balanza comercial pero lo que más creció es lo primario no estamos moviendo la aguja en productos elaborados que es las manufacturas de origen agropecuario crecimos casi el 20 en productos primarios y solo no llega al 3% en manufactura el desafío es crecer en el segundo rubro y acá ven a lo largo de los años como para que tengan una idea como va variando pero esto hay que verlo no tantos números sino hay que verlo como una primarización de la economía argentina seguimos con una primarización acá hay una serie de años donde habíamos cambiado la cantidad de exportación respecto a la importación y hay que verlo como una oportunidad lo decías vos es decir somos muy buenos productores de grana y si esto lo vemos regionalmente tampoco para que se hagan muchos números también tenemos que ver la participación por ejemplo de la región pampeana en este último seis meses tuvo el 75% de la participación de las exportaciones en cambio el NEA el 2,1 el NOA el 5,9 eso no significa que sea poco porque muy poquito que movamos este número en el NEA o en el NOA va a impactar en una economía pero tenemos que conocer recién Gabriel lo decía que lo importante es tomar dimensión esto lo pongo porque yo estoy coordinando un proyecto que no es solo para la región pampeana a partir de esta cartera estamos con las economías regionales el valor agregado de la economía regional y todo esto tiene que ver con la producción primaria de grano donde tenemos una importación de una tonelada cara respecto a la tonelada que exportamos y el gran desafío es transformar esto este tipo de barcaza que se lleva a los granos por exportar en contenedores imágenes para que quiero que les quede esto es y si lo vemos en el tiempo acá también de FADA ahí pueden ver a lo largo de los años el valor de la tonelada exportada cómo ha ido variando a lo largo de los años y este es el promedio es lo que yo mostraba recién acá el último el 18 FADA habla de 417 nosotros hablábamos acá de 500 en el 17 esto no estaba terminado el análisis acá pero lo más importante es ver la magnitud el promedio en el 16 fue de 394 384 y 417 si miramos los productos primarios la tonelada exportada era 284 muy por debajo del promedio lo mismo a lo largo de los años y si vemos la MOA una manufactura que tiene valor agregado de origen agropecuario tiene está bastante por arriba del promedio ¿se entiende? acá que pregunta a los chicos ¿cuál se parece a vos que es la causa por la cual no incrementamos las MOA? Bueno creo que hay mucho mucho yo dejaría esa pregunta para cuando terminemos pero me gustaría que la volvamos a tomar porque creo que la charla tiene que ver con la explicación de varios por qué y tiene que ver con que tenemos que industrializar más que nos tenemos que dar cuenta de tomar magnitud de la potencialidad que tenemos del crecimiento que puede tener el interior y no estar cada vez que dependiendo de un valor internacional del grano de la producción primaria que si si la soja baja si el maíz baja la dependencia de un precio de un valor del producto que nosotros tenemos que en la producción primaria que no lo manejamos nosotros que viene de afuera es uno de los primeros gran factor en la industrialización depende mucho de nosotros cuánto podamos avanzar si podemos ver una para atrás si ahí me gustaría resaltar porque a mí me costó primero interpretarlo por ahí a los chicos le pasa lo mismo cuando Alejandro menciona el valor de la tonelada importada de todos los bienes que importa la Argentina en promedio el costo de lo que importamos es 1837 dólares y en promedio el costo de lo que exportamos es de 507 dólares ahí está la diferencia que mandamos una barcaja con grano y vienen los containers con cosas caras adentro y con un precio que no lo manejamos nosotros ese es un primer factor después vamos a ver algunos otros por eso te pido que después respondemos esa pregunta porque es muy importante y es el motivo de que yo también quiero escuchar de ustedes de cada uno me gustaría escuchar el porqué después que compartamos y el porqué si el porqué no bueno yo creo que acá es donde es importante que veamos esto de la tonelada la diferencia y esta es la explicación de lo que decía recién el porqué Argentina siendo uno de los pocos que puede producir alimento hablaban de 400 millones 10 veces más de lo que nosotros después hablaban de 500 no importa cuánto no logra ser un país sustentable esta es otra explicación de la pregunta que hacían recién de que no podemos ser económica social o ambientalmente sustentable tenemos que en todo lo en todas estas dimensiones tenemos algo que hacer no tenemos dudas seguramente ustedes me podrían si yo les preguntara hoy tenemos mucho en lo económico y en lo social para que se desarrollen los pueblos los territorios tiene que ver con lo económico pero tiene también que ver con la estructura de producción con el compartir y lo ambiental ni hablar en lo productivo entonces lo que hablamos es que no además de ser del granero del mundo que nos alcanzamos de escuchar esta frase debemos ser el productor de alimento del mundo y alimento humano ese es el gran desafío y debe hacerse ambiental social y económicamente sustentable con inocuidad calidad y trazada con fuertes transformaciones de primer orden como la harina o como galletita y otro de segundo orden y ese es el potencial que tiene Argentina hay que transformarlo en oportunidades lo que estamos viendo toda esa posibilidad de materia prima para aprovechar y generar los cambios que se produzca más renta para más trabajo para más desarrollo acá son muchas de las explicaciones de esa pregunta por eso no era que no la quería contestar sino que vamos a ir charlando y después los vamos a ir tomando sin duda todo esto va a requerir recursos humanos motivados el país puede producir exportar muchos más productos elaborados lácteos diferenciados productos de legumbres mezcla de harina con legumbres proteína de soja y legumbres en definitiva es tratar de aumentar la competitividad de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales asegurando la sostenibilidad de vuelta la sostenibilidad económica social responder también a las demandas de la sociedad porque como profesionales como institución tenemos que hacerlo con el sector con el productor y escuchar los desafíos que tiene y acompañar porque transformar la materia prima significa nuevos procesos nuevos productos y ahí entran las instituciones entran los técnicos entramos todos a trabajar en eso lo que se propone es cambiar una matriz productiva hoy muy comoditizada por una de mayor producto industrializado que genere en 5 lo que quiera en 5 6 años más rentas portables más trabajos calificados donde los granos o biomasa porque ya empezamos a hablar de la biomasa se han transformado localmente y acá localmente significa mucho todo lo que no estamos haciendo hoy que además de exportarlo lo estamos produciendo en el norte en el centro en el oeste y lo estamos transportando al al a Rosario al al puerto para que se vaya como alimento hay que transformarlo en el lugar de de origen donde se desarrolle se fortalezcan industria a nivel regional pymes con proceso de valor agregado con innovación con capacitación interdisciplinaria si no no vamos a y acá juega un rol importante no solo las universidades sino las escuelas agrotécnicas la interinstitucionalidad el compromiso público privado generar un un 2023 2025 hay un montón de gente que habla de la proyección con más exportación y más en definitiva es aprovechar la actual producción mediante la transformación industrialización en una oportunidad o sea pensar cambiar el concepto de cadena de producción por cadena de valor y acá vemos también un trabajo de Lieral o de si de Lieral que Córdoba lo que era esto hace es un libro que está publicado muy lindo que lo vean la producción cuánto de esa producción es lo que se exporta ¿no? perdón que se utiliza el 21% del maíz el 93% del trigo acá habla que usamos mucho trigo pero es la primera transformación y que mucho va a mercado interno el 29% del soja bovino el 109% y esto también es para magnificar y tomar dimensión como decía Gabriel que esto tiene Córdoba 61 empresas de alimento balanceado molino de trigo generan 12.000 puestos de trabajo cuando decíamos que tenemos que industrializar para generar puestos de trabajo acá tienen la magnitud de lo que generan estas industrias tenemos que empezar a ver que el maíz no es solo grano sino es todo esto que la soja perdón que el maíz esto es un análisis del 2010 perdón porque está viejo lo tenemos que actualizar esto es un gente del equipo que productos que tienen eh valor de la cadena de maíz de más de 3.000 dólares a tonelada solo el 0.5% y por supuesto y seguimos esto es del 2010 seguimos con el más del 50% de exportación con toneladas de 120 320 hoy habría que poner el precio de hoy del maíz este es el gran desafío de avanzar de crecer en productos que tengan mayor valor en la cadena si vemos la soja también esto es la cadena de soja no es el grano Axoja habla de mil productos más en góndola más de mil productos en góndola que tienen soja y si lo empiezan a ver a los maros a la a la información que viene en los productos lo van a corsoborar ¿cuántos cuántos subproductos o cuántos productos Argentina hoy está industrializando de soja? de los mil o bueno yo no sé sé que ver un montón yo recuerdo que los japoneses hace cuando antes de que yo empezara a estudiar ya en el ochenta y pico mil nueve ochenta y pico todo lo que están escuchando acá no habían nacido teníamos que los japoneses le sacaban cincuenta sus productos a la soja y a Argentina en ese entonces solo vendía grano luego empezó a sacarle aceite y harina y ahí nos quedamos ¿no? bueno no te puedo decir el número pero te aseguro que es muy poco ya voy a mostrar algo más más duro que es cuánto importamos de productos proteicos de soja que no lo hacemos nosotros que exportamos grano y importamos por decir un subproducto o un grupo de subproductos que van a la industria de frigorífica pero yo te diría que hemos crecido nada y sí que hay un incipiente desarrollo y que va a ser de la mano de estas pymes industriales y que tenemos que apoyar otra pregunta que se va a ir contestando perdóname Gabriel pero creo que es muy buena la pregunta porque me van dando pie a lo que viene realmente o han visto la charla o o es un poco lo que va viniendo pero realmente ese es el gran desafío que tenemos ¿no? y este es el desafío estos son los supermercados en cuando uno viaja al exterior los valores de las carnes de los productos un queso 45 euros el kilo y o sea cuánta plata imagínense acá o una proteína de soja para desayuno 2,2 euros 121 pesos o sea unas 17 bueno habría que actualizarlo esto no está con los valores hoy del valor de la soja claro entonces y eso no lo hacemos nosotros lo hacen ellos que no tienen soja claro esto es fideo bueno hasta acá hemos visto un poco la primera pregunta como decía el por qué creo que ustedes han preguntado y han han ha generado un par de preguntas que tienen que ver el por qué sin duda hay un montón de cosas más pero lo que yo ahora quiero es que con quién hay que hacerlo por qué que el desafío es el por qué creo que después lo podemos debatir o si querés ahora como quieran si no lo retomamos después pero es el por qué creo que hay un montón de por qué como esa pregunta que hicieron porque tenemos porque somos productores de materia prima porque todos nos están mirando los que quieren ser socios nosotros en esta producción de cerdo y es porque tenemos el maíz porque tenemos la soja porque tenemos la materia prima creo que que es la explicación del por qué si yo creo que que está no solo que lo has presentado muy claramente el por qué hay que agregarle valor a la producción sino que coincido en que hay mucho consenso en el propio sector agropecuario de que hay que hacerlo incluso con los productores la duda que por ahí nos queda es una pregunta que se incorporó ahora al final es si si a veces la política de todos los partidos ahí no 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 quiero dejar afuera ninguno pero si la política realmente ha tomado conciencia de que este es el camino que tiene este país para salir adelante cuesta verlo cuesta ver que nuestros políticos tengan la real dimensión de que el camino es este y no hay otra opción no sirve subsidiar el ensamblaje de televisores en tierra del fuego con eso no se va a desarrollar la Argentina la Argentina se desarrolla con esto pero mi percepción personal es que desde que me inicié a la a la conciencia social allá por los 12 13 14 15 años hasta la fecha jamás escuché a un político jamás de ninguna línea política capaz de incorporar esto como propuesta al país y a la sociedad no tengo duda de lo que decir lo comparto dejé de compartir un ratito para bueno creo que parte de lo que estás diciendo Gabriel viene en esta segunda segunda etapa que es con con quién hacerlo y cómo y qué sol nos toca cada uno también me gustaría compartir esto porque te doy toda la razón y bueno también vamos a compartir una visión también en esta segunda pregunta que tiene que ver con esto que me decís vos ahí Maízco prendió la cámara capaz que quiera hablarlo contigo prender mi cámara ¿qué tal Alejandro? ¿cómo le va? encantado ¿cómo te va? bien, bien si yo rescataba mucho el tema de la de la política de Estado que es muy importante incentivar las economías regionales incentivar y agrandar lo que es la parte del INTA las universidades públicas para alguna industrialización en el país es importantísimo el tema de las políticas de Estado si no está el Estado muchas de las decisiones que toman las empresas se vienen abajo porque no no hay una política de Estado que los apoye que que haga que crezca no tengo duda de lo que dice el desafío también es ese porque ya para adelantar lo que se viene creo que que el desafío es eso nosotros tenemos que que generar y poner en agenda en cada uno de de nuestras posibilidades en las instituciones si ustedes ven nosotros estamos haciendo reuniones donde tratamos de compartir esto de poner distintos actores en el biodiesel en los bio poner actividad privada que está dando tecnología poner también en la medida que podemos relacionarlo con el ministerio en el caso del INTA poner gente que que nos pueda escuchar y poner en la agenda la problemática y algo muy cierto que es que lo venimos haciendo y que aprendimos también en este cambio de de mirar el valor agregado es cada vez que hay un cambio de gobierno nos juntamos con el ministerio pero esto es una mirada más de equipo tratamos de de acercarnos a los ministerios provinciales a las municipales a los regionales para decir rápidamente ponerlo qué está pasando en el sector porque hay mucho desconocimiento y acá comparto lo que decía Gabriel el problema es que tenemos que enseñarle y hacerle sentir al político que que esto que decimos nosotros es de él que lo lleve si nosotros estamos convencidos y nosotros dejarlo que no es nuestro que él lo lleve si logramos que él lo ponga en la agenda pero sin duda lo tenemos que construir porque el político que entra este año o el otro año somos nosotros y y el desconocimiento entonces yo como y acá vuelvo a mis 33 años de extensionista hoy lo que menos menos hago de tecnología creo que hoy soy un acomodador de gente que está en el sector trato de hablar con la política con uno con otro porque estoy convencido que ese es el camino también y entre todos tenemos que construirlo pero coincido totalmente y ha sido excelente la pregunta y el debate este porque no no vamos no esperemos y ahora vamos a ver con quién que creo que eso es lo importante que nos va a motivar quien tenga esta visión a cuál es el camino ¿no? por lo menos algunos caminos ¿sí? vamos a ver vamos a ver si puedo presentar ahora cómo hago la pregunta habíamos arrancado con quién hacerlo habíamos hablado de esa consulta que que ustedes hacían de la parte política creo que la política empieza en el lugar y hay muchos ejemplos decíamos que que la el desafío es cómo hacerlo todo esto todas estas preguntas que no es lo mismo que hacer producción primaria le estamos pidiendo al productor que haga industrialización que sea industrial así nos decían los primeros años y encima querer que sea industrial hablaba de la mano de obra de la escuela agrotécnica la importancia del asociativismo de las cooperativas de nueva generación de Brasil que nos despertaron mucho interés de de trabajar los trajimos fuimos con gente a Brasil con cooperativa trajimos a ellos y hablaba de la cooperativa de Avellaneda en este caso que tiene que ver con eh una cooperativa que tiene una visión de valor agregado porque por la zona en que está y no le queda otra que hacer valor agregado no puede no puede no pensar en hacer valor agregado y tenemos que pensar que tenemos más de casi de 800 cooperativas a nivel país y es un gran desafío de ayudarles a tener un poco esta visión de al menos empezar a industrializar algo de la producción otra otra experiencia ustedes lo conocerán es el clúster de 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 producción de de salame que empieza con un grupo de productor que esto del asociativismo empezó a juntarse 24 socios cada uno aportó su madre integraron la la visión de de hacer el el grupo uno el grupo dos es decir vamos las madres todas juntas a hacer una especialización en un campo todas las madres para mejorar calidad para tener competitividad después en locativo estaba el que era una de las primeras extrusoras de la provincia había en ese año había cinco o seis uno de los lugares donde empezó destruzado y estaban los servicios y los frigoríficos y la los chacinadores que cada vez que pasamos por la ruta nueve sabemos de lo que significa un cativo como productor de cerdo estas pymes 23 pymes facturan esto está desactualizado 7 millones por mes por supuesto ahora una pandemia deben estar complicados también como todo y termina en un en un clúster este acuérdense que es lo que estamos diciendo cómo hacerlo bueno acá hay institución en un clúster que lo financió el estado porque la UCAR es del estado donde financia cuando hay proyectos regionales y da para siete proyectos donde cada institución tiene una función la filial de federación tiene el plan de adecuación de los establecimientos para poner algo bien contrastante el club deportivo cultural de de un cativo tiene la fiesta el centro de innovación están haciendo una sala de innovación ni les cuento lo que era juntarlos a todos los chacinadores que tienen una fórmula cada uno para hacer el chacinado bueno es todo un trabajo un desafío de las instituciones está FECOFE como digo el club deportivo la municipalidad esto empieza a mostrar un poco esa construcción desde el territorio hacia arriba ¿no? de ordenarnos y tratando de mantener pasar a hacer industrial algunas cosas que podemos compartir un frigorífico porque no hay frigorífico y hay 21 chacinadores una sala común de hacer los chorizos y eso es lo que decía que no fue fácil eso acá hay otros clústeres la acuícola del NEA que ha trabajado muchísimo la microregión de Crespo hoy la microregión de Crespo está trabajando con un proyecto además de que ha sido financiado y estamos peleando un proyecto para producir huevo libre de jaula donde el INTA con las instituciones con un privado que tiene un equipamiento está trabajando en huevo libre de jaula donde están haciendo unos análisis en la calidad del huevo para demostrar porque todas las empresas que están exportando a Europa tienen la necesidad de trazar el huevo para con bienestar animal y ahí viene otro desafío que la industria metalmecánica nuestra se convierta en equipamiento en construcción de equipamiento para los procesos en este caso jaula y no va a ser jaula pero todo la extracción de huevo la alimentación automática perfectamente en vez de traerla de afuera como el equipo que se está probando ahora se puede perfectamente y lo estamos haciendo con una empresa que la idea es que digamos se reconvierta en producción de maquinaria de agroalimentos le llamamos nosotros el clúster de Villa María de maduración para todos los productores que hacen queso duro esto es importante cuando hablaba de la municipalidad del rol esto es Rauch de la provincia de Buenos Aires donde pasan todos los elaboradores de emprendimientos pasan por una sala un año que la armó la municipalidad con recursos también de distintos programas donde se le enseña la parte de inocuidad de calidad y después se lo acompaña para independizarlo cada uno con su trabajo esto es como acuérdense en cómo hacerlo y esto tiene mucho que ver con el equipo nuestro de lo que hacía el ingeniero Bragacini andamos por todos lados viendo centros de innovación plantas pilotos acá el rol importante de la universidad la planta piloto para probar nuevos procesos ajustar procesos y esta antena tecnológica como le llamamos nosotros que íbamos siempre o vamos a distintos países a decir este es un productor de aceite de soja que encontró más de 75 productos de aceite de soja por ejemplo los camiones ustedes saben en Estados Unidos hay estacionamiento de distintos chasis donde la contaminación de la grasa que tiene todo el enganche de de los semi provocaba en la lluvia contaminación lo mismo que el ferro casi y él ha incorporado ha encontrado un montón de mercados para ese acompañado de una exigencia ambiental así que cómo hacerlo es importante también con antena tecnológica con innovación creo que también es importante y ahí no sé si está más adelante hablo de cómo lo han hecho algunas empresas que están en el sur de la manzana que la manzana que no no iba tamañado no iba a mercado directo fresco por tamañado no porque estuviera fea han hecho por ejemplo un snack para reemplazar el carámelo en las escuelas y le están dando un valor eso es innovación también en la en el cómo hacerlo y con quién hacerlo y cómo se está haciendo que sería la última pregunta para que avancemos y dejemos un espacio de consulta vamos directo esto es tres arroyos lo que le decía parque industrial y ponía el ejemplo del intendente que le dio parque industrial más allá del tamaño a dos o tres emprendimientos que se fueron de un pueblo a otro esto es tres arroyos de 2003 al 2014 mire cómo han crecido en superficie empresas de 14 el 300% de empresas más el empleo directo eso es dar la infraestructura por eso cuando hablamos de política esto es hacer política y es donde tenemos que elegir aquel intendente que tenga esta visión si nosotros estamos convencidos que este es el camino vamos bien ¿no? me van escuchando con el corte los desengancha todo ¿sí? ¿Hola? 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 Sí, sí, sí Ah, perdón quería saber ¿Se escucha? Bien este es otro tema un molino aquí de de Casilda que ya con código QR se puede hacer trazabilidad tenemos que avanzar en trazabilidad acuérdense cómo se está haciendo en la última pregunta que nos estamos respondiendo y acá hay que ir hacia el blockchain bueno pero ya tenemos hoy este productor puede ir con un QR oye, cualquiera que compra una harina a ver qué tenía esa harina qué trigo es qué aplicación estuvo qué manejo o qué buena práctica se le hizo esto es lo que decía del sur con innovación cómo se está haciendo la manzana que no va a consumo fresco hacer un un snack de bueno y yo hay mucho para ver para adelante pero yo quisiera que le diéramos un espacio a este sector que tiene que ver con el mensaje y el sector de estrusado prensa que cuando nosotros arrancamos estaba solo la cámara provincial de Córdoba la Caviocor y hoy hay cámara en la provincia de Buenos Aires en Entre Ríos en Santa Fe acompañada por el grupo nuestro nos dijeron que éramos organizadores de cancha de padre porque se explotaron las extrusoras pero ahora voy a mostrar lo que es el sector de estrusado prensa y la potencialidad que tiene cuando lo miramos cuando cambiamos esto de la visión de la matriz esto es todas estas empresas están hay más de 500 empresas en las distintas provincias que en promedio es de un camión y medio por día de procesamiento y esto es la gran diferencia el sector extrusado prensa con con más de 500 empresas y el sector rosario que es por solvente distinta extracción de aceite donde el sector extrusado prensa maneja solo el 4 el 5 hablamos de hasta el 8% de la soja del país y rosario maneja el el 95 93% y les puedo decir que es un producto diferente porque tiene más aceite por extrusado no le extraemos y eso es lo que tenemos que ver no competir con la gran industria de lo que hablamos al principio que es el sector que hoy está comercializando la harina y el aceite como un commodity pero les digo que los dos sectores generan casi la misma mano de obra ese es un trabajo que hemos hecho con el gremio que tienen casi la misma mano de obra directa y esta manejando solo el 8 el 10% de la soja y encima en 500 pueblos del interior o 450 pueblos o sea estamos generando la misma mano de obra con muchísimas menos soja y estamos generando mano de obra y estamos poniendo a disposición una proteína de diferente donde tenemos que pensar donde el no GMO la alta proteína todas las posibilidades del producto diferente y esto lo que decía es la soja lo que se puede hacer esto es avanzar en el procesamiento de la soja pasar de una soja que tiene un 36 38 40 según la zona y los ambientes de soja a un espele con 45 a un concentrado a un aislado con 89 estamos concentrando con distintos procesos entonces entrar acá y acá vamos a lo productivo tenemos que seguir haciendo muy bien la producción primaria porque si nosotros entramos con un un punto dos más en el proceso con una soja que tenga más proteína y tiene que ver con la fertilidad y tiene que ver con el con el ambiente y tiene que ver con el manejo y tiene que ver con la zona la calidad de los suelos menos rendimiento más proteína en general pero pero empezar a elegir materiales por para ser más eficiente en los en los procesos esto es lo que decía Gabriel y te llevo a la pregunta que me decías de cuántos productos hacía China y acá vemos que con el grano de soja este es el valor que tiene esto es para el año hasta el 14 pero lo estamos actualizando ahora los granos tienen estos valores la materia prima que está acá abajo en naranja el espele un poquito ahí también juega abajo pero hablar de de harina hablar de concentrados proteicos y aislados ustedes pueden ver el producto que estamos hablando y esto el estudio que hicimos nosotros más de 200 no eran más de 20 millones de dólares que entran de productos derivados proteicos de soja que son los extensores cárnicos estos concentrados son los que usan los chacinadores los frigoríficos en los jamones cocidos en las bondioles no en las bondioles porque es un producto fresco directo sino en los distintos productos en las hamburguesas entonces para ir contestando lo que me decía Gabriel esto es lo que no puede ser del país que porte una materia prima barata y estemos importando hay muchas empresas que están avanzando en esto y esto tiene que ver un estudio que hizo una empresa que lo ayudamos a hacer con información de texturizado y concentrado el mercado que hay potencial en lo que usan los medallones los embutidos en las salchichas cuánto extensor cárnico se produce ¿no? cuánto necesita el mercado industrial acá en Argentina todo viene o gran parte ahora ya hay empresas medianas y algunas chicas que están abasteciendo el mercado interno esto lo voy a pasar rápido desde las plantas que nosotros es nuestro trabajo de ayudarlo a las empresas hoy hay empresas que por proceso por dejar aceite en el espere pierden más de 4 millones de pesos estas plantitas chicas pierden más de 4 millones de pesos por dejar aceite en la proteína por eso es todo un desafío de manejar las plantas ayudarlos a que mejoren la eficiencia de extracción otro tema importante para este sector PYME que no lo va a poder hacer el sector la gran industria es la soja no GM esto es un convenio que ha hecho no sé si hay una pregunta no 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 esto es un convenio que ha hecho hace un año Marco Juárez que lo logramos hacer por la demanda de estas PYME extrusora-prensa que necesitan no GM que la gran industria no lo puede segregar porque mezcla todo y aparece la demanda y vamos para atrás con el mejoramiento vamos al banco de germoplasma del INTA para buscar sojas no GM alta proteína bajo cunin con determinados aminoácidos ¿por qué? porque estas empresas van a tener que hacer un producto yo quiero tal producto y nos vamos para atrás a ver qué materia prima tengo que puedo mejorar y ahí viene el desafío de la producción primaria para producir una materia prima para determinado producto y esto ha sido efecto de la pequeña industria y la demanda la ha traccionado si no el sector de mejoramiento acá de Marco Juárez que se coordina el plan el programa nacional de mejoramiento de soja competía a nivel nacional con las privadas por rendimiento así que tenía poco para aportar no es que tuviera poco pero el desarrollo que ha tenido el privado en este caso la no GM hay mucho para buscar en el banco de germoplasma de distintos materiales para determinados productos esto es todo lo que se está haciendo con con no GM Marco Juárez buscar tamaño grano y lo claro porque tiene que ver con la harina de soja porque es para consumo humano y bueno y hablar de distintos azúcares reducirlo encontrar en la genética un montón de posibilidades de materia prima esto lo agregué lo hice hoy porque había escuchado una charla interesante Alemania más del 5% de las ventas totales de Alemania es no GM esto es un organismo que los fabricantes lograron una facturación de más de 8.800 millones de euros con una certificación no GM hablo Marco acá para que no sea esto es lo que está creciendo no GM y las distintas producciones los productos derivados de leche los huevos los consumidores gastaron más de 11.300 millones en productos no GM certificados un camino donde estas pymes pueden empezar a a a buscar nichos de mercado y acá también habla mucho más de las exigencias habla también esto se lo dejo no va a haber tiempo yo lo quería explicar un poco más pero lo importante hay hay mucho que ver de esto de producir un alimento humano y también no solo humano sino que acá habla de mil empresas que están relacionadas a piensos a producir alimento para animales no GM que ya están produciéndose en Alemania como el salmón también congelado que eso ya tenemos demanda estas pymes tienen demanda de no GM salmón para Chile digo que es interesante tener esta mirada para seguir cómo se está haciendo esto es un productor que eran cuatro productores de la cooperativa que empezaron con una extrusora de 40 toneladas hicieron una sociedad con productores de cerdo después a su vez hicieron acá colocaron el 20% de la producción del SPL acá hicieron otra sociedad con un galpón de ponedoras en zona no tradicional como Montegüey pusieron dos galpones más tres galpones después se asociaron con ocho empresas acá en Córdoba donde pusieron una industria de huevo líquido y van por el huevo en polvo digo esto es unidades de negocio esto hay extrusora que se están cerrando y extrusora como esta que hoy de 40 toneladas día que arrancó están en 120 y hoy están integrados ellos en un en un grupo de cerdo mucho más grande Alejandro hay una pregunta que beneficio tiene un producto que no sea organismo genéticamente modificado frente a uno que lo es y en realidad la respuesta a eso es el mercado el el parisino el londinense el madrileño alejado de los centros de producción agrícola ha comprado que bueno prefiere consumir alimentos no genéticamente modificados y está dispuesto a pagar un sobreprecio por ellos entonces como eso existe lo que está planteando Alejandro con muy buen criterio es tenemos una oportunidad de negocio y hay que aprovecharla y agrego a lo que dices vos Gabriel esto era el ejemplo de Alemania son nichos pero justamente la gran industria no va a competir con la PYME esta transformadora de proteína de soja donde nosotros seguramente es el camino que pueden tener estas empresas y como dices vos es una exigencia de mercado hay artículos que están hablando que el NOGM va a salir más rápido en el consumo después de la pandemia la exigencia porque todo esto nos ha hecho repensar como alimentarnos como bueno creo que hay mercado para todo y hay que explorarlo y esto tiene que ver también con la otra pregunta que tenemos que decirle a nuestros políticos a nuestras embajadas a nuestros delegados comerciales salir a buscar esos nichos nosotros en la maquinaria hemos avanzado mucho en eso y tenemos que avanzar en esto nosotros estamos permanentemente apoyando a los delegados comerciales hoy en este último tiempo mucho a pesar de lo virtual para buscar estos nichos de mercado y como digo lo hemos hecho tal vez el ejemplo de la maquinaria ha sido uno y lo tenemos que seguir haciendo en otros productos te cuento que sigue el debate porque la pregunta es si no es una condena social la que hay sobre los organismos genéticamente modificados en realidad es una discusión que no sé si vale la pena la gente está piensa así y actúa así lo que tenés que hacer vos es adaptarte a ello tal vez internamente en el país sea más un debate de ese tipo pero hay países hoy y grupos de personas en los distintos países que quieren comer no geme ahí en esas placas después pueden leerla habla de que está creciendo al ritmo no GM como lo orgánico al mismo ritmo de lo orgánico digo son nichos que si no lo ocupamos nosotros nosotros le vendemos el grano y las empresas como dice esos títulos las empresas de Alemania lo están produciendo para ellos con nuestra soja porque nosotros vamos a pedir la soja en definitiva es un mercado hay que dimensionarlo sin ninguna duda es una exigencia es es un grupo de gente en distintos países que están consumiendo yo no puse una de cuáles son los países que producen no GM y eso es fuerte tal vez para nosotros no pero bueno creo que para el nicho o para este sector pyme puede ser una buena alternativa no digo que es la solución digo que es el país tiene las condiciones de agua y ambiente para producir y cabe perfectamente así como producimos soja maíz diferentes cultivos es lo mismo cuando uno va a Italia y ve ya no solo el consumidor yo me tocó ir a Italia y trabajar con gente de la investigación de los organismos igual que el INTA de las universidades y ya el investigador dice estoy trabajando en harina de trigo en mezcla con legumbre porque son diferentes tipos de productos porque no pensemos no solamente en el no GM sino en las proteínas vegetales de los distintos cultivos también que en mezcla porque hay mercado para distintos productos que ahí es el desafío de nuevos procesos y nuevos productos que tenemos que acompañar el sector de la investigación excelente esto es oncativo muestro que no es solo agregar valor sino este éxito de esta empresa que arrancó en Monteguay es la gestión de un contador de una persona que no era ingeniero agrónomo trabajar interdisciplinariamente para unidades de negocio para hacer sociedades para tener esa visión de llegar al huevo en polvo en forma asociativa porque no lo va a llegar solo ¿por qué? porque saturaron un mercado regional esto es valorá que lo deben conocer en el tío que tiene casi el 60% de exportación acá está el texturizado de soja color natural color salchicha porque se exporta y el color hamburguesa que es el que ya están incursionando ellos hamburguesa más de una hamburguesa que comemos tiene un alto contenido de soja y es exquisita si a ese texturizado le ponemos un caldo de gallina no estamos comiendo una pechuga no tengan duda porque tiene hasta la conciencia ahí ese texturado de soja no se lo puede usar también para hacer hamburguesas vegetarianas totalmente si no la mezclas con la carne con la digamos animal se hace y eso es lo que están haciendo esta empresa lo está haciendo así 100% o en mezcla y no solo eso sino voy a contar algo la potencialidad en las exposiciones nosotros hemos recibido a delegaciones extranjeras y había venido el primer ministro de le voy a mentir que país un país africano y lo atendimos en el stand y él decía cuando vio esto porque nosotros lo llevamos para que lo vean para que sea visual dice esto es lo que yo necesito para mi 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 gente mi mi pequeño la gente menor para alimentarlo por el coeficiente intelectual para para alimentar hay países que necesitan no un producto de góndola un producto envasado sino que eso también hay un camino para recoger que es vender en grandes ferias productos inocuos de calidad pero a granel y sacarle todo el valor del envoltorio y del marketing comercial ¿no? este es otro productor en Paraná que también es trusora se hace el bio de autoconsumo que estamos trabajando con la política otra vez respondo a esa pregunta tratando de que le habiliten la planta de pequeña escala porque la ley de biocombustible habla de la mediana que entrega el corte no habla de la pequeña industria pero hoy hay más de 300 plantas en el país ilegales que el estado no puede hacer oídos sordos que son una bomba de tiempo porque tienen reactores y que tienen que darle una participación bueno estamos trabajando con el ministerio llegamos casi en el cambio de gobierno a autorizar esta planta para decir de las 300 este es el modelo y todo adaptense a esto ahora estamos continuando con esto hoy justamente hablé con el ministerio para ayudarlos a entender que esto hay que darle una solución porque es una realidad nadie controla el equipamiento que se vende se siguen vendiendo de estas plantas y hay que darle una solución porque este es otro negocio para estas pymes el autoconsumo y este productor termina también en texturizado y está pensando en no GM para exportar es uno de los que ha hecho una vinculación tecnológica con el INTA esto es la visión circular de este productor que veíamos recién el grupo CREA y este productor en la primera etapa aumenta la facturación un 43% y aumenta la mano de obra 2,9 veces y llegar al aceite al texturizado y avanzar avanzó 10 veces la mano de obra aumento y la facturación un 200% esto es número CREA ustedes saben lo que es el productor CREA que hace número no es número nuestro por supuesto si hablan con él dice me metí si quieren meterse en un lío métanse pero en un problema pero es una persona que va para adelante y es la obligación nuestra de acompañarlo y esta es la planta que queremos autorizar también la piscicultura tiene que ver ahí con un grupo de productores regionales que hoy están avanzando en un proyecto piscícola más grande en varios países en varias provincias hay industria industria de y privada que hace más de 12 productos de pacú las costillitas las distintas partes del pescado y hoy está tratando de avanzar en no GM para certificar este pacú a yo la 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 rotación pacú a yo donde no usa agroquímico un año pacú un año a yo en las piletas lo podemos ver y eso lo pueden investigar en un muy lindo sistema para 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 el NEA esto tiene que ver con la gran industria y que tiene que ver con la con la materia que están haciendo ustedes y que tenemos que conocer la gran industria de Rosario eh está perdiendo en este caso en este año eh el 3% de los ingresos porque tiene tiene que tiene que secar mucho más las hojas para llegar a los estándares de la harina que exporta entonces en algún momento vamos a tener que trabajar por calidad por proteína eh lo que pasa que quien paga esto lo termina pagando el productor no la gran industria porque la gran industria seca por por humedad para llegar al al porcentaje de la harina de la proteína y esto es lo que está pasando esto es lo de Marco Juárez que tiene el relevamiento cada vez menos proteína y aceite esto también tenemos que tomar conciencia que indirectamente nos va a ayudar a a no seguir seleccionando por calidad y en esto no es solo no GM bueno ya que queda la industria si querés paso muy rápido unas 6 o 7 plaquitas para dejar un mensaje y si no cortamos acá que el porqué de la bioenergía porque hay lugares donde no hay energía la bioenergía en origen por eso hablamos de estos temas porque donde no hay energía para industrializar podemos tener bioenergía con los subproductos de la industrialización o de la fuente de pecuaria no sé no sé como quieras Gabriel puedo pasarlo como para hacer un paneo rápido algún mensaje detenerme en alguna si no cortamos acá vamos a tener un seminario con la gente que está haciendo etanol en la semana que viene o la otra y vamos a profundizar un poco acá creo que la idea la idea central que planteaste de que para hacer para industrializar hace falta energía transportar la energía significa perder una muy buena parte de la energía por eso es mucho más eficiente hacer energía en origen que es la otra pata así que bueno yo solo te pido una placa que no la solamente tenía lo de etanol lo de bio no lo voy a mostrar sino que la visión esta de la potencialidad cuando hablamos de residuos porque es producir donde no hay energía por un lado para hacer valor agregado y también hacer bioenergía a través de los residuos agrícolas industriales o la producida de cultivos energéticos como el bio que hablabas vos de de el etanol o el biodiesel que es el aceite de 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 la soja o de cualquier otro cultivo oleaginoso y después está todos los procesos y que hay que trabajarlos en función de las materias primas que tengamos de en función de los procesos y con esto termino para con el me tomo el atrevimiento lo pongo como para hablar de la visión que también lo van a ver en la en el etanol en las pequeñas plantas de de las minidex la la visión circular ¿no? donde está la producción primaria la cooperativa con todos sus productores tiene un digestor ese digestor también está este digestor aparece por un criador de cerdo que tiene la cooperativa tiene un digestor que tiene una planta de espele donde fabrica el alimento balanceado para el productor para la planta de acopio y de producción de alimento y parte de esa fábrica de aceite como las gomas van al digestor el aceite y el espele produce biocombustible para los para toda la flota de la de la cooperativa el calor que genera este proceso caliente el agua para calentar el digestor digo quiero dejar un concepto en esto de la bioenergía y de la producción de un modelo circular que lo van a ver con el etanol lo van a ver con el etanol de pequeña escala y que tiene que va acompañado con la visión del valor agregado que veníamos hablando voy a dejar de compartir para que si quieren que hablemos algo se ve ahí ahí deje no si espero en parte haber contestado las preguntas que tenían haber tratado de dejarlos inquietos porque o preocupados porque si están todos conformes no me gusta porque no vamos a provocar ningún cambio pero si me gustaría escuchar un poco alguna visión y para mí le agradezco por supuesto haberse tomado todo este tiempo para escuchar un poco la propuesta desde ya creo que ha sido muy clara muy didáctica se notan los 33 años de extensionista y por otro lado creo que es un disparador creo que el objetivo de esta clase es ese no vamos a ser ingenieros industriales pero somos el nexo con el productor que tiene la producción primaria y tal vez solo o asociado el capital para poder enfrentar o apoyarse con la ingeniería en generar este cambio y este es un cambio que nos debemos como sociedad principalmente yo le sumo eso Gabriel vos dijiste algo el aporte que podemos hacer nosotros desde la producción primaria aún no siendo especialista en esto esto que hablaba de la materia prima para determinado producto tenemos que pensar qué estamos produciendo y justamente creo que esta materia que ellos están cursando y este profesor de esta materia y ese es el concepto que quería quedar más allá de cuál es el rol que tenemos cada uno y nos guste cuál es el rol que queramos desempeñar cada uno tenemos mucho que hacer desde la producción primaria el ejemplo que ponía de la soja no gemes Marco Juari ha tenido que ir al banco de germoplasma a buscar qué materiales puedo yo tener desde el arranque para un proceso que entrar con más proteína en un 1% que la gran industria no le interesa porque no se paga porque que en algún momento mostraba lo que es el sector grande que castiga para llegar a la proteína de exigencia aún de la harina y la soja que nos llenamos la boca que somos los primeros exportadores pero creo que tenemos mucho para mejorar y arranque desde este desde esta mirada desde la producción primaria cuánto podemos hacer yo no tengo duda que que mucho deben estar pensando en este momento la fertilidad cuando hablaba alguna de las preguntas que decíamos de ese cuestionario digo cuánto podemos aportar con cada una de las tecnologías a a las buenas prácticas a la elección de materiales para determinado producto final ¿no? sin duda ¿alguien quiere preguntar hacer algún comentario? siéntanse libres prendan el micrófono la cámara como quieran ustedes o los aburrí mucho o estoy lejos de la realidad no quiero decirle que he sido un desarrollador de todas las tecnologías porque en una agencia de extensión fueron los primeros ensayos de soja de Don Mario en la zona de Ninta pero bueno algunos un grupo nos dimos cuenta que para muchos productores porque no es un no es un gusto nuestro nos dimos cuenta que aún en esta zona más rica de la provincia en el sudeste de Córdoba por ahí nos peleamos con ustedes del río Cuarto pero hay muchos productores que no pierden la competitividad y puedo poner ejemplos productores que han trabajado al lado mío que del Ninta que no hoy ya no son productores por diferentes razones pero una parte entonces creo que esto de generar mano de obra es para la familia del productor es hacer otra diversificar la producción y para la región ¿no? Muy bien Ahí hay una pregunta no sé ah no no se está moviendo nada más Yo desde ya te agradezco Alejandro y al Ninta que te ha también te pone al servicio de la comunidad para hacer todo esto y bueno estaremos en contacto para próximas reuniones y acciones en conjunto No le agradezco a usted aguantar este tiempo y la dificultad fue de la cooperativa que se cortó la energía son los tiempos que nos tocan Un abrazo para todos y le agradezco haber comprado En el chat los chicos te están poniendo muchas gracias Bueno yo después te paso la charla si quieres el contacto